¡Gracias! ¡Gracias! At the start point, I'm very going slow ¡Viva! y 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 ¡Ah, cierra! ¡Suscríbete! 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 wl saci en�� Oke Mantap Ia akan menjadi balok musuh Alex Musuh ya payah Mantap ala No, 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 no Mark No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Kena comeback, guys No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 Okay Gak masalah Kena comeback juga dah Tim NAK Tim musuhnya gitu Tuh Tim orang lainnya Tidak fair Gak malu gitu Kayak gitu main ¡Gracias!